Bienvenidos al Museo de Louvre. Esta noche subastaremos el increíble, magnífico diamante Isadora, valuado en 10 millones de euros. Comenzaremos la subasta con una base de... ...la subasta con una base de... ...la subasta con una base de... ...la subasta con una base de... ¡Vamos! Música 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 Sí, ¿qué es? No, estoy cumpliendo con todos, ¿eh? Con todos, ¿eh? Muy, muy bravados. ¡Sei embarazante! ¡Bello el costume! Sí, el 2017, ¿sí? ¡Copie aperte! No, dicevo, después, magari en el camerino. ¡Sono inimbarazzo! ¡Talk about! Lorenzo, es el único momento en que puedes hacer el tuyo monólogo. ¡Gracias, ragazzi! ¡Gracias, bravísimos! ¡Encora un aplauso a todo el balleto!